Amigos de Te lo dice Pau, seguimos desde La Habana y para el mundo entero complaciendo peticiones y en esta ocasión estoy en el set de Mediodía en TV. Bienvenida a Barbarita Sánchez Novo aquí a la familia cubana. Muchísimas gracias Paula. Qué rico estar aquí de verdad porque ustedes dirán pero tú vas a ir a Mediodía en TV a entrevistar a Babi pero tú vas a ir a bailar a Casa del Trompo. Pues sí, a mí me encantan los retos. Hoy no vamos a dar cartelera, ¿verdad? Vamos a conversar un poco sobre toda la historia de Babi. Primero, eres de Camagüey, ¿verdad? Hemos tenido varios invitados aquí de Camagüey y es increíble la magia que tiene con el arte. Es como una ciudad que es súper rica, ¿verdad? En el mundo del arte tiene muchos artistas. Tiene muchos artistas, mucho talento. Se les quiere mucho también a los artistas que son de este lado de acá. A ti se te quiere mucho allá. Y sí, ha sido una ciudad que ha formado grandes locutores. En ese sentido también ha sido privilegiada mi vida de haber nacido allí. Qué rico. Sigue yendo a Camagüey recientemente, visitas. ¿Te queda familia por allá? Sí me queda familia. Ya voy menos, Pau, porque el niño vino a cambiar también un poco el sistema de vida, de horarios. Y entonces eso hace que no planifiquemos viajes tan seguidos. Pero lo tengo pendiente porque sí tengo familia y muy buenas amigas que me quedan de esa etapa universitaria, de esa etapa linda de estudios que sabes que se conservan para toda la vida. Es verdad. Etapa universitaria, ¿qué fue lo que estudiaste? En la Universidad de Camagüey estudié una licenciatura de Humanidades, Estudios Socioculturales. En el momento en el que se dio la oportunidad ya de salir del pre-universitario, que fue el IPBC Máximo Gómez Bay en la propia ciudad, que es como decir la Lenin acá en La Habana, pues tenía el chance de estudiar Historia del Arte. Me gustaba también Periodismo, estuvo entre las opciones, pero Historia del Arte era lo que ya sabía que me podía llegar porque aprobé el examen de actitud. Pero en ese momento empezaron algunos cambios familiares y no me interesaba irme de la ciudad. Necesitaba quedarme cerca de mi abuela y así se dio entonces la oportunidad. Vi la carrera dentro del perfil de Humanidades, me interesó muchísimo y ahí aposté por ella y me quedé los cinco años enamorada de la carrera y de mi universidad de Camagüey. Es decir, que estuviste de gran parte de toda tu juventud en Camagüey completica. No es de esos casos que vienes muy joven para La Habana. Entonces, ¿cómo fue que decidiste venir para acá? ¿Fue una propuesta de trabajo? ¿Fue un amor desde la adolescencia? ¿Cómo fue? Fue el amor, el amor ya en esa etapa de la universidad. En cuarto y quinto año conozco al artista de la plástica, Michael Herrera. ¡Ah, desde entonces! Desde entonces. ¡Qué bueno! Mi esposo, padre de nuestro pequeño, de Michaelito Herrera Sánchez. En ese momento, bueno, los dos, ya él llevaba sus pininos de carrera aquí en la capital y ya iba haciendo cosas importantes, pero yo seguía en la ciudad de Camagüey con mi lío de graduarme, mi carrera. Y así empezó el noviazgo. Así estuvimos un año y pico hasta que, bueno, pues a manera tradicional y camagüeyana nos casamos y, bueno, fue un momento muy lindo, pero teníamos que tomar una determinación o nos quedábamos en la misma ciudad de Los Tinajones o veníamos hacia acá para seguir apostando por una carrera, ¿no? Desde el espacio ya de la capital. Y, por supuesto, que eso fue lo que decidimos. Apostamos por esa idea y ya no era nuevo para Michael, ya Michael vivía aquí. Para mí sí era toda una aventura, por tradiciones, costumbres, todo es tan diferente y solo lo sabe quien lo experimenta. Pero estaba todo por ganar, por descubrir y yo tenía mucho entusiasmo de seguir mi carrera, de intentar que mi carrera como locutora, como presentadora de radio y televisión, que ya lo llevaba al unísono de la carrera. Exactamente. Ya yo había hecho cosas en el telecentro y en las emisoras provinciales y municipales. Lo bueno que tienen los telecentros y las radioemisoras de las ciudades es que le dan mucha oportunidad a los jóvenes. ¿Cómo fue que entraste? ¿Fue por un casting o algo? Empecé en la radio por interés personal de un club de aficionados a la radio. Así fue como llegué a la emisora Radio Cadena Gramonte. Después abrieron la emisora municipal y ahí pues sirvió como un puente directo. Ya yo estaba aprobada en la emisora provincial y me abrieron un contrato en esta municipal. Yo no dejé mi carrera, seguí estudiando y así se dio a la par lo que había empezado por un juego como aficionada pues se fue tornando como una realidad del día a día cuando se hace entonces un curso de habilitación desde el telecentro. Y entonces allí también entré y se dio la oportunidad de trabajar con ellos y con Gustavo Pérez, un destacado realizador y fotógrafo de esa ciudad. Y así fue una cosa y llegó a la otra. Ya me mantení ahí en los dos espacios, en la radio y en la televisión. Hasta que se dio este momento, ya te digo, que me casé, que me gradué y vine para acá. Cuando llegaste a La Habana, ¿qué fue lo que más te sorprendió o lo que más te chocó, el principal obstáculo que sentiste, que tuviste? ¿Cuál fue? Bueno, en el plano laboral. Sí, en el plano personal. Yo venía con una costumbre de saludar, de dar las buenas tardes, los buenos días. Y entonces aquí notaba que nadie respondía. Eso para mí fue muy duro, pero bueno, después me adapté un poco a que la velocidad de la vida acá no era tanto mala educación, sino que la velocidad era otra. Y logré entender esa mejor parte. Pero en el tema del trabajo se daba también porque nosotros en la ciudad, quizás no todos, pero tenemos una tendencia a dejar en alto, a un poco que entonar lo que decimos y dejar un cantadito ahí al final. Y entonces tenía colegas como el locutor César Arredondo, un hombre al que admiro muchísimo, que me decía, eso se sale todavía, eso se sale. Y si ya vas a estar en este lado del mundo, pues hay que tratar de tener una locución más neutral, ¿no? Sin esos cantaditos, como decimos nosotros. O sea, que hasta en el trabajo tuviste cosas que cambiar, perfeccionar. La velocidad, la radio y la televisión se hacen come away con otro tempo. Sí, el ritmo es otro. Y cuando llegué aquí de pronto caí, ¿dónde? En Radio Rebelde. Donde el ritmo es que no puedes ni estar pensando mucho en respirar. Es marcar y marcar ahí. El ritmo te lo va dando una lectura muy a prisa. Y eso fue para mí una superescuela porque veníamos de otro ritmo, mucho más lento, mucho más pausado. Y aquí no, aquí era al ritmo de la vida. Y en Camagüey también habías hecho programas en vivo. El programa de televisión. Ah, ese era en vivo. Sí era en vivo. Eso también fue un reto. Te ha tocado tanto en la radio como en la televisión hacer programas en vivo. O sea, me decías, es un reto. Coméntame por qué, qué tanto exige de ti. Estoy segura que exige muchísimo más. El doble de lo que podría ser trabajar con la tranquilidad de cortas, seditas, si pasa algo. Se protege uno muchísimo cuando es grabado, pero no. Aquí me tocó en Camagüey, me tocó también aquí caer así en proyectos que eran en vivo. Y Pau, después que pruebas eso, ya hacer algo grabado te cuesta. El doble muchísimo, te resulta aburrido. No quieres experimentar eso, quieres mantenerte con la adrenalina de lo en vivo. Lo que pasa es lo que pasó. Y te da esa rapidez, esa agilidad mental de buscar soluciones, de decir, si te enredaste, te enredaste. Y de un poco que sacar la solución ahí debajo de la manga, como decimos los cubanos. ¿Tienes alguna anécdota de algo que te haya pasado grabando en vivo? Algo así que tú dices, tierra, ábrete, trágame, ya no quiero grabar más. Apaga la cámara, di que se fue la luz. Y un minuto o segundos de cuando eso pasa, te parecen una eternidad. Bueno, hace muy poco. Era un comienzo de semana. Incluso teníamos aquí al jefe del canal de Cuba Visión y todo, todo bien. Sí, era una visita, hay visita, hay visita. Algo así, ¿no? De pónganse el uniforme bien. Y en ese momento yo me di una enredada en una palabra. Pero enredada, enredada, que mientras más trataba de decirlo, más mal salía. Y llegó el momento que yo miré a mi colega Marino, que siempre aguanta tanto mis disparates. Lo miré y le dije, hoy empezaba muy bien, típico de lunes, y más o menos ahí lo tirábamos a las aranas, ¿no? Porque quedaba bien en un espacio tan refrescante como es al mediodía. Pero realmente a mí me dio pena. Me imagino. Mirarle la cara al jefe también. Así serio, así siendo. No, él habrá dicho, bueno, va a irse enredado, vamos a ver qué pasa después. No, pero eso es una cosa que se ve que es normal. Claro, y ese día me di cuenta de eso. Dije, eso solo nos pasa a los que hacemos esto. Claro, es verdad. Es así. Ya después otro, se lo dedicamos a Benny Moreo, un programa aquí mismo. Y he formado un traspié de aquella esquina a llegar al sed principal que, vaya, parecía que yo estaba bailando al ritmo del bárbaro del ritmo. Yo me imagino, me imagino que eso debe ser súper, súper negro que te pase, pero a la vez divertido. Y más acompañado del equipo que tienes aquí, que bueno, en este caso es Marino, que lleva tantos años aquí, que es espectacular. Yo he tenido la oportunidad, es un maestro. Pero vamos un poco a llegar al momento en que entraste en Mediodía en TV. ¿Cómo fue tu entrada por aquí? Me imagino que ya te habían oído en la radio, te habían visto por aquí. Y recuerda que ahí vino un cambio súper fuerte porque eran varios locutores con los canales. Entonces, un poco que para convencer al público de ese cambio que venía, fue difícil. El público extrañaba los diferentes rostros, los diferentes estilos de esos locutores. Entonces, era un poco como ir poco a poco. Ir poco a poco sabíamos que del inicio no iba a estar todo el público diciendo, eh, apostamos por ella, nos gusta, ¿no? Entonces, yo veo grabaciones de ese tiempo y a veces me echo a reír. Otras veces me pongo nerviosa porque digo, fue duro, desafiante. Porque si ves imágenes, una niñita que también empezaba en esto, que quería insertarse ya. ¿Hace cuántos años ya? Ya nosotros llevamos 10 y alguito marino más porque ya él estaba antes. Pero sí, sí, es una cifra que tú dices, bueno, se mantiene en pantalla y por lo menos lo que hicimos gustó porque nos mantenemos. Pero fue difícil, fue difícil. Claro, al mediodía, porque yo no sé por qué le digo mediodía en TV, se llamaba así. No, ha cambiado, ha tenido sus cambios, incluso en la escenografía, en la infografía, todo, todo y gracias en gran parte también a la dirección del programa, Odalis, que se ha mantenido con nosotros desde el comienzo y ella siempre ha tenido ideas muy refrescantes y las hemos tratado de empujar ahí como equipo. Claro, en el caso del trabajo aquí, que además de ser en vivo, en tu caso tienes que dar una cartelera que es con un telepronte, no sé si tienes telepronte, un telepronte que tienes que leer al momento, si se fue, no sé ni cómo es ese trabajo, tú explícame. Allí, tiene que estar la teleprontista en mucha sintonía con el presentador y eso es muy importante y puede que no la veas todos los días, pero tiene que haber una química y un seguimiento, ella te tiene que seguir tu ritmo de lectura, que no es el mismo, quizás tú lees de otra manera y eso tiene que estar muy ahí afinadito. El telepronte eres muy bueno porque te da la libertad de tener tus manos libres, de concentrarte también en la proyección escénica, eso te da tremenda comodidad, pero a la antigua, la idea de tener papeles y como dice uno de los memos eso que te ayuden, nunca está de más, o tener tu propio tablet, tu propio celular que te ayude a seguir esa lectura y a tener la información que tú quieras aportar y darla. Eso también es bueno, no decir solo lo que tenemos ahí en telepronte, sino a veces podemos añadir información que conocemos y lo podemos hacer. Son como truquitos que uno va buscando, claro, y cuando telepronte tiene algún problema, tú también tienes un comodín que lo dices y ya tu coordinador se da cuenta que es que ahí hay algún problema o tú das el cierre y se dan cuenta enseguida que hubo que cerrar porque aquello no corría. No corría, entonces esa cartelera tú no la ves antes hasta que llegas justo ahí al momento, me imagino, bueno, súper difícil. Por eso es el equipo. Todo el mundo ahí, el asistente, el guionista, todo el mundo. En el caso de Marino, yo a Marino como si Marino estuviera sentado aquí, sí, porque ahí es donde le toca a él, yo lo sé. Cuéntame la relación con Marino. ¿Cómo es como compañero y como guía, me imagino también? Yo le dije a él ya una vez que si no hubiera trabajado con él, yo salía a buscarlo hasta que lo encontrara. En cualquier lugar donde lo hubiera estado yo lo encontraba. Porque tiene eso, él te permite, sin ser un viejo, porque es muy actualizado y muy activo, es una persona que está conectada con la realidad. Incluso a veces yo le digo, yo soy más antigua que tú. Él te transmite entonces seguridad. El de haber vivido muchas cosas, el de haber entrado, el de ser un ingeniero y a la vez entrar en este mundo de la comunicación. Entonces te apoya, te dice, casi siempre cuando me han pasado esas cosas que te contaba, cómica, él me dice, si no es a nosotros, ¿a quién nos va a pasar? Pero te da ese ánimo de no importa. Es un hombre que siempre me ha dicho que es muy importante leer. Siempre me dice, trata de leer, no te quedes en que ya yo estoy en un programa de televisión y ya yo puedo hacer lo que quiera. No, infórmate, lee, eso mismo de aprovechar y ser un youtuber fuerte y estar siendo un líder de opinión. También él me ha enseñado el valor que tiene eso y cómo debemos cuidar mucho ese mensaje que demos o ese consejo que dejemos a los que nos siguen. Eso también lo he aprendido de él. Y el disfrute. Con él tú estás y tú sabes que tiene que quedar bien, pero de vez en cuando sientes que se puede disfrutar también. Y eso me encanta. Claro. Justamente hablábamos eso, yo hablaba una vez eso con Marino, del disfrute y de poder estar ahí, pero ¿qué disfrutas más? La radio, la televisión, espectáculos que has hecho también y galas que has tenido que guiar, que llevar. ¿Qué disfrutas más? Buena pregunta. Es difícil, ¿verdad? A la luz de estos días, este programa lo disfruto muchísimo porque se ha convertido en el motivo de mantenerme en algo diario, que es el sueño de toda presentadora o presentador. Lo disfruto muchísimo. Pero cuando miro hacia atrás y veo que todavía hago cosas en la radio, me digo a mí misma, es que parece que de verdad mueven mí cosas emocionantes. Cuando ustedes llegaron yo les hablaba de Radio Rebelde, me mantengo con ellos haciendo programas ya no como antes, tan extensos o tan difíciles por el horario, pero me mantengo ahí, presente porque la radio fue mi casa formadora y no me puedo olvidar de eso. Y los espectáculos también tienen su magia. ¿No podrías escoger uno? Yo creo que en el número uno va por el momento lo que hacemos aquí en televisión, pero los espectáculos también. Te dan esa adrenalina de ver todo un público esperando a ver qué vas a decir y qué vas a hacer, eso también. Eres muy exigente contigo misma con respecto a lo que haces. Tú sabes que hay artistas que se ven en la televisión, hay quien no puede verse. ¿Cómo eres tú? Yo me veo. A veces he pensado que es mejor no verse. Pero sí, a veces, eso también, mira, esa fue una idea que Marín una vez me dio. Me dijo, vamos a grabar el programa y así vemos por luces qué funciona mejor o qué no. Mi posición es diferente. Yo a veces estoy de pie y hay vestuarios que televisa mejor o peor. Y entonces todo eso, ¿quién te ayuda mejor? Tú ya no es un realizador de imagen, pero es bueno también uno verse. Y sí, a veces me veo. A veces me veo. Si no, en la televisión no te puedes ver porque en vivo, en vivo hay que grabarlo, claro. Qué rico entonces poder conversar contigo. Y hay una pregunta que si no te la hago a la familia cubana, sobre todo las mujeres, no me van a perdonar. ¿Cómo hiciste para después de tu embarazo mantenerte en forma, verte ahí al lado de ese televisor? Regia. Ay, Paula, mira. Cuando yo te veo a ti es que yo digo, ay, cuánto tengo que hacer. Mira. Ha pasado mucho. Has parido, eres mamá, tienes mucho trabajo, mucho tiempo. Me imagino que tiempo libre no tengas casi. El programa más difícil, familia, es el tener un niño de tres años y medio. Ese es el programa en vivo más difícil que voy a tener en toda mi vida. Eso es en vivo día a día y es un reality. Oye, el más difícil, de verdad. Eso no estaba escrito, yo no tenía idea de lo que me iba a enfrentar. Todo ha sido nuevo para mí. Y entonces le tengo mucho miedo a los arreglos estéticos y a la ayuda de un cirujano. Le tengo pánico. Sí. Y yo dije, pues vamos a apostar por hacerlo de la mejor manera. Y vamos a apostar por la parte natural. Y así hemos estado intentándolo y me ha llevado tres años. Pero hay que seguir porque esa televisión nuestra, tú sabes, te aumenta libras no sé cuántas. Sí, somos diez, ¿no? Somos diez. Y a los que somos anchitos, más. Pero vale la pena. Porque uno va aprendiendo a aceptarse también en otras etapas. Y a descubrirse en otras facetas. Y un poco que se mezcla todo. Y hace la vida pues un poco más brillante, más linda. Te toca entonces disfrutarla. Y entonces llevas alguna dieta, te cuidas la alimentación, ejercicio y eso. Yo sé que aquí es súper complicado, pero preguntan. Entonces yo creo que ustedes entiendan. Que aquí es otro ritmo, es otro momento. Ok, pues hacemos ejercicios y hemos quitado, hemos tratado de quitar la harina, el pan y todas esas cosas. Muchísimas gracias, Fabi, por poder conversar con nosotros. Eres muy cuidadosa con todo lo que publicas en las redes. Lo que sí no se te escapó y por supuesto ahora lo comentábamos es la relación con Michael y con tu pequeño, tu familia. ¿Te sientes conforme? ¿Volverías a ser mamá? Difícil está eso en estos momentos. Digo, ay, esa pregunta se la hice a Yafel y creo que tampoco me respondió. A mí me da pena y no lo vean como un egoísmo, pero por el momento estoy muy concentrada en estos terribles dos. Son considerados así de los dos a los cuatro y estoy en eso, familia, ayúdenme. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Estamos en medio del estudio Elisa Rete, ahora mismo estamos ya a contratiempo. Familia, ustedes sigan conectados porque esto te lo dice Babi. Manda un besito y un saludo a la familia. Familia, lindos por los que me siguen aquí y allá también. Los quiero, cuídense mucho. Te lo dice Babi, te lo dice Pau en la familia cubana. Chao.